hola amigos sean bienvenidos a este canal de la tecnología android way y el día de hoy les traigo al canal un top muy interesante sobre los mejores celulares baratos para jugar call of duty móvil a su máxima potencia así es ya que no necesariamente necesitas comprarte un móvil de gama alta que te cuesta un riñón para jugar al call of duty móvil a su máxima calidad así que sin más detalles comenzamos con el vídeo ahora si bien en el primer puesto de esta lista tenemos al redmi note 8 que nos ofrece un procesador de qualcomm el snapdragon 665 octa-core a una velocidad de 2 giga hertz acompañada de una gpu adreno 610 con una configuración de memoria ram de 4 o 6 gigas y 64 o 128 gigas de almacenamiento interno en ambos casos vamos a poder ampliar con la tarjeta micro sd hasta 256 gigas esta configuración permite al red min 8 correr el call of duty móvil en su máxima calidad así es ya que es capaz de correr el juego en gráficos muy altos los cuadros por segundo muy altos con las sombras activadas y todo y lo mejor de todo es que no te dará muchas trabas por lo que tendrás una muy buena jugabilidad en cuanto a pantalla nos ofrece un panel y ps lcd de 6,3 pulgadas a una resolución full hd plus es decir unos 1080 x 2340 píxeles que nos arrojan una gran densidad de 409 píxeles por pulgada esta pantalla llega con noche en forma de gota de agua para albergar la cámara frontal de 13 megapíxeles el panel ocupó mucho de un porcido de frontal y llega con protección gorila glass 5 para otorgarle un extra de protección y en cuanto a su autonomía está a cargo de una batería de 4000 mil amperios con una carga rápida 18 watts mediante usb tipo c si te quieres ser de ese gran terminal sólo tienes que desembolsar unos 170 dólares un poquito más depende de dónde lo compremos y en qué configuración y sin duda alguna es una muy buena opción este redmi no 8 en el segundo puesto tenemos a otro gran candidato el realme 5 pro que nos ofrece un panel y ps lcd de 16,3 pulgadas a una resolución full hd plus esta pantalla viene con noche en forma de gota de agua para albergar la cámara frontal y la pantalla viene con protección gorila glass 3 en cuanto a potencia el realme 5 pro nos va a ofrecer un buen rendimiento gracias a la integración del cualcom snapdragon 712 a este procedor le acompaña una gpu adreno 616 con una configuración de memoria ram lp ddr 4x de 4 6 u 8 gb y 64 o 128 gb de almacenamiento interno ufc 2.1 donde si podemos ampliar más en tarjeta micro sd hasta 256 gb gracias a esta configuración el realme 5 pro nos va a permitir correr el call of duty móvil a gráficos muy altos cuadros por segundos muy altos e igual con las sombras y todo activado y te irá bastante sólido y estable por lo que no tendrás problemas con este terminal para poder jugar al call of duty móvil de manera fluida en cuanto a su autonomía queda a cargo de una batería de 4035 mil amperios con una carga rápida de 20 watts mediante usb tipo c y su precio que está al día de hoy lo hacen un gran terminal barato para poder disfrutar del juego sin problemas ya que se encuentra por los 200 dólares en el tercer puesto tenemos al galaxy m 31 que nos ofrece una gran pantalla super amoled de 64 pulgadas a una resolución flash d plus es decir unos 1440 x 2340 píxeles que nos arrojan una gran densidad de 403 píxeles por pulgada por lo que el juego se verá de maravilla esta pantalla ocupa el 84 por ciento del frontal y llega con protección gorila glass 3 en cuanto a potencia está a cargo del exynos 9611 octa core a una velocidad de 2.3 giga hertz acompañado de una gpu mali g72 mp3 con una configuración de memoria ram lp ddr4 x de 6 gigas y 64 o 128 gigas de almacenamiento interno ufc 2.1 esta configuración permite al samsung galaxy m 31 corre el call of duty móvil a gráficos altos cuadros por segundos altos con la profundidad de campo y las sombras activadas los celos y amigos sé que había dicho que a la máxima potencia pero este galaxy m 31 nos ofrece una enorme batería de 6000 mil amperios así es 6000 mil amperios y por ello lo puse ya que esta gran batería nos va a ofrecer una gran autonomía para jugar un buen rato además que dicha calidad es muy buena todavía y no te dará ninguna traba su precio está en unos 270 dólares aproximadamente dependiendo en donde lo compremos en el cuarto puesto tenemos a otro gran terminal de realme el realme 6 pro que nos va a correr el call of duty móvil en en gráficos muy altos cuadros por segundo muy altos y de igual manera con las sombras y todo activado y te lo va a correr a la perfección sin ningún problema esto gracias a la integración del procesador mediatek el helio g90 t octa-core a una velocidad de 2.05 y ajed acompañado de una gpu mali g76 mc4 con la configuración de memoria ram lp ddr4 x de 468 gigas y 64 o 128 gigas de almacenamiento interno ufc 2.1 con posibilidad de ampliar con tarjeta micro sd hasta 256 gigas lo que lo hacen mejor a este terminal es que nos ofrece un panel ips lcd de 6,5 pulgadas a una resolución full hd plus es decir unos 1080 x 2400 píxeles que nos arroja una densidad de 405 píxeles por pulgada esta pantalla llega con un formato de 20,9 protección gorda glass 3 con un buen aprovechamiento de la frontal de un 84 por ciento pero eso no es todo ya que uno de los más llamativos de este terminal y que agradecerán muchos gamers es que esta pantalla llega con una tasa de refresco de 90 hercios así es 90 hercios y muestro táctil de 120 hercios por lo que mejora notablemente la experiencia al jugar en cuanto a autonomía está a cargo de una batería de 4 mil 300 mil amperios con una carga rápida de 30 watts sin duda este real mes 6 es muy excelente terminal que tienes que tomar en cuenta su precio está por los 240 dólares dependiendo donde lo compremos en el último puesto tenemos al redmi note 8 pro que no tiene que faltar en esta lista ya que ese terminal prácticamente está hecho para jugar y es un excelente terminal calidad precio el redmi note 8 pro es capaz de correr de igual manera el call of duty móvil en gráficos muy altos cuadros por segundo muy altos con las sombras y todo activado y lo mejor de todo vamos a tener una muy buena jugabilidad sin problemas lo que la son mejor es que cuenta con refrigeración líquida para esas intensas partidas el redmi note 8 pro cuenta con el procedor helio g90t acompañado de una gpu mal y g76 con una configuración de memoria ram lp ddr 4 x de 6 u 8 gb y 64 o 128 gb de almacenamiento interno ufc 2.1 en cuanto a pantalla nos ofrece un panel ips lcd de 653 pulgadas a una resolución full hd plus y cuenta con protección gorila glass 5 en cuanto a su autonomía queda a cargo de una batería de 4500 mil amperios con una carga rápida 18 watts todo esto un gran precio que lo hace una muy buena opción que tienes que tomar en cuenta si quieres un buen móvil barato para jugar y que no te dé problemas esta es la mejor opción ya que su precio al día de hoy está alrededor de los 230 dólares por lo que le hace un excelente terminal calidad precio pues bueno amigos llegamos al final de este vídeo espero les haya gustado así como les haya sido de ayuda si fue así hágamelo saber dándole manita arriba el vídeo así como también si son nuevos por acá los invito a que se suscriban a este canal que es totalmente rápido y gratis y así más que decir muchas gracias por ver el vídeo completo yo me despido nos vemos pronto en un próximo vídeo hola amigos sean bienvenidos a este canal de la tecnología android way y el día de hoy les traigo el canal un top muy pero muy interesante sobre los mejores celulares gama alta antiguos que siguen valiendo la pena al día de hoy así es ya que a veces es mejor mentira amigos porque muchos me pidieron que sea la segunda parte así que sin más detalles comenzamos con el vídeo ahora sí viene lo chido ahora sí viene lo chido ah ah ah